Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Vamos a maquillarnos porque vamos a trabajar. Ya mi cara previamente está lista. Me puse una crema hidratante después de haber lavado con un jabón facial adecuado para piel mixta. Y ahora voy a ponerme esta bibitina. Vamos a dispersar en toda la cara. Vamos a ir. Posteriormente voy a colocar una base de mate, fit, fit me, ya esta, y la vamos a colocar con esta brocha, ya esta acoyotada ahi, ya esta. Posteriormente vamos a colocar delantero en el foie. Siete meses para cocinar hoy? No, tengo. Luego vamos a corregir ojeras con este corrector que tenemos por aquí, de imparible, vamos a limpiar con esta esponja, pero primero la voy a hidratar con esta agua termal, para que no salva tanto producto. Gracias. Vamos a sellar con este de milanín. Tengo las uñas sumamente largas y no me permiten casi abrirla. Gracias. 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 Tenemos la piel lista, vamos a hacer las cejas. Lo que estamos haciendo con este lápiz que de este lado tiene. Y de este lado es así. Vamos a iniciar las cejas. Gracias. 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 Vámonos